Bueno, sí, ya en pleno otoño, la verdad que estamos en este momento con la epidemia de bronquiolitis, digamos, empezando a descender. Hemos tenido, la verdad, que durante todas estas semanas previas un ascenso permanente, es la primera semana en donde los casos se han sostenido y la verdad que ha trabajado muy bien el sistema dando una respuesta impecable en todo lo que son las salas de internación abreviada, en nuestros CAPS, en nuestros hospitales, en las terapias intensivas pediátricas e inclusive en el sector privado porque hemos tenido que derivar. Hoy todavía tenemos 60 chicos internados críticos por bronquiolitis en la provincia, pero ha dejado de ascender este número. Así que, bueno, esperamos que poco a poco empiece a mejorar. Y, bueno, por supuesto, preparándonos fuerte para lo que va a ser la circulación gripal de todos los años, previendo la vacunación de los grupos de riesgo, pidiéndole a todas las embarazadas que todavía no se hayan vacunado que lo hagan. El virus de la gripe no circula, pero va a empezar a circular. Pedirle a las mamis que se pongan a los chicos de 6 meses a 2 años las 2 dosis de vacuna. Recuerden que no se las puede poner juntas, hay que poner una y al mes la segunda. Y para tener protección hace falta las 2 dosis, o sea que es importante que ya mismo se pongan la primera para estar a tiempo de la segunda antes de la circulación. Los mayores de 65 años todos se tienen que vacunar. Y todas aquellas personas que sean de grupos de riesgo, que no estén en estas edades, me refiero a asmáticos, coronarios, a pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen problemas en sus defensas, consulten con su médico, que le hagas el pedido y se acerquen a vacunarse.